El licenciado Rojas Quesada, administrador municipal. Nos encontramos en este... Saludamos al señor Alejandro Martínez, director de la DAS. Nos encontramos acá en el complejo deportivo José Oliva de Camilo Lavarría, donde hoy día se ha firmado un importante convenio entre el municipio de Coronel, que le dirá el alcalde Boris Chamorro, y también los propietarios de furgones escolares, una manera también de poder paliar la situación que viven los furgones escolares, ya que no están trabajando producto de la pandemia y no trasladan a los estudiantes. Así que hoy día se firma este importante convenio. Vamos a dejar las imágenes de fondo de esta actividad que se está realizando, reitero, acá en el complejo deportivo José Oliva, del sector de Camilo Lavarría. Saludamos a Iván Segura, encargado de la Casa de la Seguridad y Oficina de Protección Civil y Emergencias. Iván, muy buenos días. Saludamos a Luisa Baeza Pacheco, presidenta de la FUSAN. La acompañan Rosa Hernández e Iván Morales. Y también saludamos a las dirigentes que están presentes en el día de hoy de los diferentes sindicatos de transporte escolar, personal de salud, invitados especiales. Tengan todos y todas muy buenos días. Estamos enfrentando una crisis sanitaria de nivel mundial. Ciertamente una pandemia para la cual no estábamos preparados. Ante esta realidad, el alcalde Boris Chamorro ha querido estar junto a quienes se están pasando por un difícil momento. Nos referimos a las asociaciones de transporte escolar de la comuna de Coronel. Es así como de acuerdo a la mirada del sello social de esta gestión municipal, se ha implementado una estrategia de colaboración que apunta a entregar un soporte económico a los dueños de furgones escolares, contratando sus servicios destinados a la atención primaria, lo que permitirá dar una mayor operatividad al área de la salud, acercando los equipos al domicilio de los usuarios. Y asimismo, reactivar la economía local, entregando una fuente de apoyo y colaboración a nuestros vecinos dueños de furgones escolares. El objetivo es apoyar y mitigar la crisis económica derivada de esta pandemia, proyecto colaborativo que alcanza a los 11 millones 500 mil pesos y beneficiará a 27 furgones escolares de la comuna de Coronel por un periodo de tres meses. Vamos a invitar a continuación a don Jorge Salgado, presidente de la Asociación de Transporte Escolar Lagunilla Coronel, a que nos entregue unas palabras. Don Jorge, adelante. Buenos días, autoridades presentes, señor alcalde, señores concejales, señor director del Departamento de Salud, colegas transportistas. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro alcalde, señor Boris Chamorro, por el apoyo que ha brindado al gremio del transporte escolar durante estos años que ha estado liderando nuestra comuna. Y quiero destacar en esta oportunidad que estamos enfrentando esta pandemia, nuestro alcalde una vez más está con nosotros. En este momento firmaremos un convenio, ¿cierto?, entre el municipio, la DAS y el transporte escolar. Nuestro gremio en la comuna cuenta con cuatro asociaciones, la cual tiene un total de 110 socios. En esta oportunidad serán beneficiados con este trabajo 27 colegas, quienes están tácticamente sin recibir ningún tipo de ingreso económico. serán nueve furgones por mes los que prestarán servicio a los CESFAN de la comuna. El apoyo que realizarán será el trabajo de reparto de medicamentos, insumos, traslado personal de salud, que atenderá personas postradas, pacientes de la tercera edad, ¿cierto? Iremos en ayuda de estas personas un total, por un total de tres meses. Nueve furgones por tres meses que estarán trabajando en los CESFAN de la comuna. Quiero decirle a los colegas y asistidos del transporte escolar que entiendan que esta ayuda no puede ser para todos. Sabemos que si dependiera de nuestro alcalde, sería mucho más el número de beneficiados. pero lamentablemente la municipalidad no tiene más recursos y no somos los únicos que estamos en problemas en este momento. Hay muchos más vecinos que la están pasando mal. Sabemos que nuestro alcalde hace un esfuerzo enorme por ir en ayuda de todos los sectores y vecinos de la comuna. Por eso, en nombre de nuestros dirigentes del transporte escolar, le damos una vez más las gracias a nuestro alcalde y a nuestras autoridades comunales. Gracias y un fuerte aplauso para ustedes. Estamos en vivo en directo a través del sistema de estudio municipal. Ahí estaba Jorge Luis Salgado Valenzuela, presidente de la Asociación de Furgones y Lagunilla de Comunidad. Coronel, quien agradece el esfuerzo que ha hecho el municipio a través del alcalde Boric Chamorro. Se va a firmar luego un convenio de tres meses con los furgones que generan diversas labores importantes, especialmente en esta pandemia, que afecta al mundo y también a Coronel. Seguimos con ustedes a través del sistema de streaming. Estamos en el sector de Camilo Olavarría, en el complejo deportivo José Oliva Torres. Jorge, es mitigar la dura realidad que estamos viviendo a nivel nacional y, por supuesto, comunal. Ha sido una semana llena de emociones, de dulce y a grasa. Queremos invitar al alcalde Boric Chamorro para que nos entregue su visión de lo que ha sucedido esta semana y también inojable de este importante convenio del cual vamos dentro de un par de minutos a firmar. Alcalde, adelante. Bueno, ahora se dirige a todos los presentes, el alcalde Boric Chamorro, a puerta de afirmar este convenio con los furgones escolares de Coronel. Muy buenos días. Gusto poder saludarla a todas y a todos. Saludar a los gremios que nos acompañan, a los representantes de nuestros funcionarios, a la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, saludar a nuestros directores, a nuestros administradores. Saludar al tío Jorge en representación de esta agrupación de transportes escolares de nuestra ciudad de Coronel, a nuestras directoras, a nuestros funcionarios, a la Casa de la Seguridad, a todos y todos que hoy día nos hemos dado cita para poder ser parte de este importante convenio. En tiempos de crisis, lo que más se necesita es solidaridad. En tiempos de crisis, donde tienen que aflorecer los liderazgos y poder lograr interpretar la necesidad que tiene nuestra gente. Y en este sentido, en este gobierno comunal, hemos tratado de ser diferentes. Hemos querido llegar a cada rincón con un pedacito de cariño, porque sabemos que nuestra gente lo está pasando mal. Estamos en tiempos complejos. Estamos en momentos anormales, se ha dicho constantemente. Y aún así, sabemos que como alcalde y como municipio de Coronel tenemos un rol importante. tenemos el deber moral de brindar tranquilidad, resguardo, seguridad, a la salud y vida de nuestros vecinos y vecinas de Coronel. Tan solo el día de ayer tuvimos una extensa y bastante dura reunión con el Ceremi de Salud de la región del Bío Bío, con la Autoridad de Salud de la región del Bío Bío, quien tiene la facultad de poder tomar medidas, pero que sin embargo, el letardo con el cual han estado actuando, no nos trae un futuro venidero muy bueno para nuestra ciudad. Coronel que se empina por sobre los 100 contagios, lo más probable esta semana, donde lamentablemente ya tuviéramos la primera persona fallecida ya hace algunos días. Pero aún así, acá estamos. Seguimos adelante. Seguimos cumpliendo el mandato popular que nos diera la ciudad de Coronel. Y seguimos innovando y seguimos con más energía que nunca y con la fuerza que nos caracteriza porque sabemos que tenemos un duro futuro por delante. Pero también sabemos que tenemos la capacidad, tenemos el equipo y sabemos que tenemos la convicción que de esto vamos a salir entre todos. Queridas amigas y amigos, quiero decir que este convenio que estamos firmando con el Departamento de Salud Municipal, este convenio que estamos firmando con la Asociación de Transportistas es la muestra férrea del compromiso que tengo como alcalde con todos y cada uno de los habitantes de nuestra ciudad de Coronel. Los tíos de los furgones escolares quieren formar parte de la institucionalidad del transporte de nuestra ciudad. Quieren ser un pilar fundamental para el traslado de lo más sagrado que puede tener una familia como son sus niños y niñas. Pero que sin embargo muchos y el Estado de Chile es uno de ellos se ha olvidado de los tíos de los furgones escolares. Pero sin embargo para la semana de la educación parvularia salen todos los furgones a desfilar. Pero sin embargo cuando se requiere la colaboración de los tíos de los furgones todos acudimos a ellos. Pero este Estado se ha olvidado de los tíos de los furgones escolares, se ha olvidado del transporte escolar, se ha olvidado del transporte en nuestro país. porque la realidad de los furgones escolares es la misma realidad de los taxis colectivos, es la misma realidad del transporte público. Pues bien, nosotros hoy día seguimos innovando, seguimos demostrando con hechos que estamos a la vanguardia de lo cual el Estado no hace y tenemos la capacidad de hacer nosotros. Y este convenio que vamos a firmar en este momento va a beneficiar a 27 furgones escolares de nuestra ciudad de Coronel. Quisiéramos ayudar a todos, como bien decía nuestro querido amigo Jorge, pero la verdad que no tenemos la capacidad para poder ayudar a todos. Tenemos que ayudar a quienes más lo necesitan. Tenemos que ayudar a quienes requieren de este aporte. Aquellos que están temerosos porque si no van a pagar la cuota del crédito, la verdad que le van a quitar su herramienta de trabajo, le van a quitar el sustento para su hogar y eso no lo podemos permitir. Yo la verdad como alcalde de la comuna quiero agradecer. Agradecer a nuestro director del Departamento de Salud Municipal, a su equipo, al equipo directivo. Agradecer a la mesa técnico-social que hemos logrado conformar, que ha sido el pilar fundamental de todas las decisiones que hemos tomado en esta pandemia. Agradecer a nuestro director jurídico, a la administración municipal que ha sido pilar fundamental para este acuerdo. Agradecer a la Casa de la Seguridad, a Ivana, a Sergio, que han tenido una relación estrecha y directa con todos los gremios del transporte de nuestra ciudad de Coronel. Agradecerles a ustedes, a la Asociación de Transportistas Escolares. Dales gracias por confiar en mí. Dales las gracias por creer en mí. Dales las gracias por ser parte de este proyecto y porque hoy día, hoy día sumamos un aliado más, querida Presidenta de la FUSAM, sumamos un aliado más en el combate de la pandemia. Ya no estamos tan solos. Hoy día tenemos a los furgones escolares, quienes van a distribuir y quienes van a estar recorriendo los distintos sectores de nuestra comuna a través de este convenio que hemos firmado y que vamos a firmar con el Departamento de Salud Municipal, que le vamos a llevar tranquilidad, seguridad y resguardo a cuantas familias de Coronel y que obviamente con este importante convenio vamos sumando un aliado más en esta lucha contra esta pandemia que ha sido la más grande de los últimos 100 años de la humanidad. Queridas amigas y amigos, se nos vienen momentos difíciles, se nos vienen momentos complejos, pero no les quepa duda que acciones como esta, que acciones como la que estamos haciendo esta mañana, la verdad que vienen a fortalecer y a dar la energía suficiente, el resguardo y la convicción que requiere todas nuestros ciudadanos y ciudadanas, nuestros vecinos y vecinas, nuestra gente de Coronel por quienes trabajamos a diario. Muchas gracias don Jorge, muchas gracias a la Asociación de Transportes Escolares por creer en nosotros, muchas gracias director, muchas gracias a la mesa técnico-social que hemos conformado, porque esto es el fruto del trabajo, hace como cuando un par de días atrás nos abrazamos, bueno, virtualmente, nos abrazamos todos por la noticia del cierre de Bocamina 1 y Bocamina 2, la verdad que esta también es una buena noticia, también es una buena acción, también es un buen ejemplo para otras comunas, pero también es un buen ejemplo para el Estado de Chile, muchas gracias. Ahí está la palabra del alcalde Boris Chamorro, quien está participando en la firma de este convenio importante con los furgones escolares, eso es lo que se está viviendo en este instante a través del sistema de estima municipal, estamos en el complejo de partidos José Oliva Torres, en el sector de Camilo Olavarría, así que ahora se va a formalizar este convenio a través de la firma entre el alcalde Boris Chamorro y Jorge Salgado Valenzuela, presidente de la asociación de furgones Laguna y Coronel. Vamos a trasladarlo con las cámaras para ser testigos de este importante convenio que va a formalizar el alcalde Boris Chamorro junto a el presidente de la asociación de furgones, Jorge Salgado que va a beneficiar a un total de 27 furgones escolares de nuestra ciudad paliando la situación que también le afecta a ellos por esta pandemia mundial. Nos van a acompañar diferentes amigas, amigos que forman parte de esta gran familia de los tíos y tías de los furgones escolares, también están presentes Luisa Baeza, presidenta de Abuján. Ahí se está procediendo entonces a la firma entre el presidente de la asociación de furgones de Laguna y Coronel, Jorge Salgado, el alcalde de Boris Chamorro, que están estampando a la firma de este convenio por tres meses con los furgones escolares de nuestra ciudad para paliar también la situación que ellos están sufriendo producto de esta pandemia. Un convenio muy importante para este gremio, un convenio que solidarice al municipio de Coronel y como dijo el alcalde, entregando un pedacito de cariño, de afecto y comprensión a muchos coronelinos que están pasando una situación distinta, difícil a través de esta pandemia. Y así estamos dando término a esta actividad, la firma de convenio entre el municipio de Coronel, liderado por el alcalde Boris Chamorro y la asociación de transporte escolar de la comuna de Coronel. Muchas gracias a todos los presentes por ser parte de esta importante actividad, firma de convenio en esta mañana de viernes acá, en nuestra querida ciudad de Coronel. De esta forma estamos finalizando esta transmisión de streaming donde ya se ha formalizado el convenio entre los furgones escolares y por supuesto el municipio de Coronel. Una medida más para paliar esta situación de pandemia que hace efectiva el municipio de Coronel liderado por su alcalde Boris Chamorro. Gracias. 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 Gracias.